Las cámaras de Aprecus Noticias hoy se encuentran presentes en el taller de Sandris con su propietaria y con una de sus alumnas. Bienvenida a las cámaras de Aprecus. Bueno, contémosle a todos los televidentes acerca de las actividades que se realizan aquí en tu taller. Bueno, aquí en nuestro taller se realizan diferentes actividades manuales, como son moños y empaques, pintura country repujado en aluminio, cuadros en textura, patchwork, todo lo que es lencería. En lencería aprenden a hacer juegos de baño, de cocina, decoración de cuartos de bebé también y enseñamos también vacaciones artísticas para niños. Entonces, todos los niños y paquereños están invitados a que tomen nuestros talleres acá en el taller de Sandris. Bueno, entonces, digamos, lea a los televidentes, ¿cuáles son las direcciones y los teléfonos donde se pueden comunicar para poder participar en estos talleres? Bueno, nuestro taller está ubicado en la avenida Cuarta, número 1769, Barrio San Pablo. Y nuestros teléfonos son, el fijo es 851-3170 y el celular es 310-479-9810. Bueno, entonces, ya saben, todos los que están interesados pueden venir acá al taller de Sandris. También nos acompaña una de sus alumnas, Angie. Bienvenida a las cámaras de Aprecus. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en estos talleres. Pues, mi experiencia fue hace ya desde un año. Pues, cuando vine aquí, pues, me empezaron enseñando. Fue un colgapuertas, que es un muñequito para poner, pues, en los cositos de las puertas y todo, de Navidad. He hecho cosas en arte country, muñequitos y, pues, sí, ya. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues, muy linda. Aquí mi profe me ha enseñado muchas cosas lindas y, pues, yo la quiero harto de verdad. Ay, qué linda. Entonces, le coges mucho cariño a la profesora porque todo lo que ella hace y todo lo que lo enseña a sus alumnos siempre lo hace con mucho amor. Entonces, aprovechemos este espacio y tú hazle una invitación a los televidentes para que vengan acá, se inscriban y puedan aprender todas las manualidades que tú también has aprendido acá. Bueno, también quiero invitar a todos los que están viendo el programa que vengan. Es muy chévere y, pues, aprenden cosas nuevas y se divierten. Bueno, entonces, muchas gracias también a ti, Sandra, pues, darnos este espacio y a continuación vamos a ver una de las imágenes de las manualidades que se pueden aprender acá. Muchas gracias, Natali, también por participar en nuestro taller. Bueno, también si ustedes quieren saber un poco más de esto, pueden venir acá a aprender y también el día miércoles vamos a pasar un programa muy especial que se llama Aprendamos en Casa, donde les enseñaremos a hacer una manualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!